Cuando tengas un objetivo claro y sea para el bien común, aunque te digan no se puede, no claudiques. ¡Action! El vino en tibia, sueños al jadear, sobre tu boca de verdeado el sol. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como... ¡Ella! Ella está tomando algo para agarrar su garganta con muchas ganas de cantar. Ella está tomando algo para preparar su garganta para cantar. Love like someone in love, in love. Love like you and me. Love like you and me. Miss me and me. ¡Gracias! Entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, es cosa de películas, es cosa de libros de ciencia ficción, porque lo que hay, en realidad, entre la luz y la oscuridad, es una danza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.